En cuanto estés listo, Miguel. Ok, de acuerdo. Bueno, pues antes que nada, pues les agradezco la invitación. La verdad es que para mí es un honor estar con ustedes y la verdad es que creo que es útil este tema por muchas cuestiones que he llegado a observar en mi práctica clínica, en las cuales existen algunos errores cuando se habla de hiperprolactinemia o algunas conductas que distan mucho de ser las óptimas. Como siempre, cuando hablamos de cosas de la hipófisis, frecuentemente nos sucede que estamos ante una situación pues compleja, a pesar de que es una glándula muy, muy, muy pequeña, las consecuencias de que se enferme o de que hay un problema en esta glándula potencialmente pueden ser muy problemáticas, ¿verdad? Entonces, a modo de introducción, pues la prolactina es una proteína que tiene 199 aminoácidos. Su peso molecular es aproximadamente de 23 kilodaltons y lo podemos ver usualmente en la forma monomérica. Pero también hay una forma que se llama bicprolactin, que es digamos que son dímeros de esta prolactina y ambas funcionan bastante bien. ¿Por qué? Porque sus epitopos son capaces de unirse perfectamente al receptor. Sin embargo, hay otra variante que se llama macroprolactina, que prácticamente son muchas prolactinas que están unidas entre ellas, formando una gran cadena que no necesariamente funcionan. Y pues bueno, esta hormona está codificada en el brazo corto del cromosoma 6 y también se sabe que hay un gen ancestral que codifica tanto para prolactina como para hormona de crecimiento en el cromosoma 17. Ahora, es una hormona que es de los lactógenos humanos o de esa familia, junto con el lactógeno placentario, como pueden ver en azul, y como la hormona de crecimiento, que la hormona de crecimiento también es un lactógeno placentario en verde. Y pues bueno, prácticamente se puede decir que estas tres hormonas son hormonas hermanas con una estructura bastante, bastante similar, pero que son muy específicas para su receptor como tal. Y pues bueno, hay varias formas, como les menciono. Hay ocasiones en las que la catepsina D corta la prolactina y eso ayuda a que forme dímeros, como pueden ver en esta imagen. Pueden ver la prolactina monomérica y fíjense cómo esa prolactina cortada al unirse a una prolactina monomérica, pues termina formando este dímero que es la Bicprolactin y que es completamente funcional. Hay algunas ocasiones en las que la prolactina, hay anticuerpos antiprolactina o hay anticuerpos heterófilos que se unen a la prolactina y lo que hacen es que esos anticuerpos empiezan a unir muchas prolactinas y potencialmente pues causan una, que se formen moléculas muy, muy grandes que se llaman macroprolactina como tal. El receptor de prolactina pues es un receptor de citocinas, igual que la interleucina 6, igual que la hormona de crecimiento es un receptor de interleucinas y pues prácticamente su vía de señalizaciones a través de STAT5, o sea, por la llanusquinasa, también por la fosfatidilinositol 3-fosfato y también por la vía de RAS y RAF. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar prolactina? Porque uno dice prolactina, bueno, pues seguramente hipófisis y nada más, pero también debemos de saber que la placenta puede producir prolactina, la decidua, el sistema inmunológico y también los vasos sanguíneos tienen la capacidad de producir prolactina como tal. ¿Qué es lo que hace que se produzca la prolactina a nivel hipofisario? La verdad es que no hay un liberador específico de la prolactina, aunque se sabe muy bien que si administramos hormona liberadora de tirotropina, o sea, la TRH, pues potencialmente la prolactina sube. También si se da hormona antidiurética puede llegar a subir, la oxitocina, y otros péptidos potencialmente pueden estimular la secreción, pero en el humano del día a día no necesariamente son estos los que causan la secreción, sino que al contrario, es una hormona que está siempre en una inhibición tónica a consecuencia de la dopamina y de hecho la dopamina es necesaria para que la prolactina se mantenga en niveles normales. Esta dopamina se va a unir al receptor tipo 2 de dopamina y bueno, también existen otros inhibidores como el GABA o la somatostatina que potencialmente pueden inhibir a esta hormona. Aquí podemos ver gráficamente cómo hay ciertas hormonas que son estimulantes, por ejemplo, TRH, que finalmente lo que va a terminar haciendo es estimulando el gen PIT1, que es común para la producción de prolactina, hormona de crecimiento y TSH, y va a causar pues la transcripción de la prolactina. Sin embargo, vemos el receptor de dopamina tipo 2 y cómo bloquea varias vías para evitar que se produzca prolactina. Además de que se sabe que este receptor, la estimulación de este receptor, potencialmente puede causar la apoptosis de los lactotropos cuando no son necesarios. Ahora, viendo ya la hiperprolactinemia, que pues finalmente esta plática la diseñé más pues para medicina interna, para el diagnóstico como tal diferencial. ¿Qué hacer en un caso de hiperprolactinemia? Pues primero tenemos que definirlo. Se define como niveles de prolactina que están por encima de 25 nanogramos por mililitro, que son equivalentes a microgramos por litro, que microgramos por litro es la unidad internacional reconocida. Debe de ser en condiciones basales. Si el paciente está en estrés, pues no es apropiado. De hecho, el estrés aumenta la prolactina. Y si se sospecha que el paciente quizás se estresa mucho y con el piquete sube la prolactina, pues bueno, se pueden tomar varias muestras de prolactina para hacer un promedio y saber más o menos cómo está el nivel de prolactina de la paciente. Un punto central, y esto es precisamente lo que me llega a la consulta, hay que tener cuidado con las unidades con las que se reportan, porque frecuentemente, incluso los residentes de endocrinología vienen conmigo y me dicen es que el paciente tiene prolactina de 200. Y mi primera pregunta es, ¿200 qué? Porque no es lo mismo si tiene 200 microgramos por litro a si tiene 200 microunidades por mililitro. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, en este lado del mundo usualmente se reporta en microgramos por litro o nanogramos por mililitro, pero también hay laboratorios que traen kits europeos que se reportan en microunidades por mililitro o miliunidades por litro. Y en estos casos, pues esta es la equivalencia, 25 microgramos por litro, que eso es como que el punto de corte para decir que es normal el paciente, pues es igual a 25 nanogramos por mililitro, es igual a 2.500 nanogramos por decilitro, igual a 531 microunidades por litro o 531.9 miliunidades por litro, ¿verdad? Entonces, ese es un punto importante, no confundir las unidades. Tienen personas que tienen 400 de prolactina, pero resulta que tienen microunidades por mililitro y pues eso quiere decir que son perfectamente normales. No necesitaban ni siquiera la consulta conmigo, ¿verdad? El corte máximo también varía entre los centros. Digo, 25 es como el genérico. Realmente en una mujer con edad fértil, yo considero que una prolactina abajo de 30 se puede considerar normal o prácticamente irrelevante. Y de hecho, usualmente la prolactina elevada no causa síntomas a menos de que suba de 40 nanogramos por mililitro, que es equivalente a 251 microunidades por mililitro, ¿verdad? Si es relevante cuando es sintomático, o sea que verdaderamente causa el síndrome de amenorrea y galactorrea o cualquiera de los dos, o si verdaderamente está muy alto el nivel de prolactina, ¿verdad? El segundo punto es, ¿cuáles son las causas fisiológicas de embarazo? Y pues la verdad es que el embarazo, perdón, causas fisiológicas de hiperprolactinemia. La verdad, el embarazo es la primera causa de hiperprolactinemia y hay que tener cuidado porque muchas veces vemos a una paciente que está con amenorrea, que tiene hiperprolactinemia y no se nos ocurre hacer una prueba de embarazo que potencialmente esa es la causa. También si la persona, por ejemplo, está amamantando a su bebé, si está estresada, si tiene alteraciones del sueño, si el día anterior tuvo actividad sexual, si hizo ejercicio, o si tuvo algún estímulo en el pezón, potencialmente su prolactina va a subir y nada más nos va a alarmar y todo fue secundario a estas circunstancias que estamos viendo en pantalla. En cuestión de las causas patológicas, por mucho la primera causa de hiperprolactinemia son los medicamentos y aunque algunos, incluso estudios publicados en la literatura médica dicen la principal causa de hiperprolactinemia es el prolactinoma, eso es equivocado. La principal causa son medicamentos y usualmente son antagonistas de la dopamina que usualmente entran pues en el espectro de los antidepresivos o antipsicóticos, de hecho los más poderosos son risperidona. Risperidona, por ejemplo, te puede elevar la prolactina hasta niveles arriba de 500 nanogramos por mililitro fácilmente. También la metoclopramida y algunos de los medicamentos antiemétricos que se utilizan frecuentemente. Aloperidol, por ejemplo. Y otro punto que es que muy frecuentemente veo ginecólogos que le prescriben a una persona anticonceptivos orales, están tomando los anticonceptivos orales y le sube la prolactina y le empiezan a dar cabergolina, lo cual es inadecuado. ¿Por qué? Pues porque ahí el estrógeno del anticonceptivo es lo que está causando la hiperprolactinemia. No es por alguna otra razón y no es necesario dar tratamiento, ¿verdad? Entonces, todas estas medicamentos potencialmente pueden llegar a causar hiperprolactinemia. Y bueno, hay que tomarlo como de esta manera. Si tomamos en cuenta que la dopamina es inhibidora de la prolactina, pues bueno, hay que tomar en cuenta que esta sustancia que pasa por el tallo hipofisario para inhibir la prolactina, si se llegara a perder por cualquier razón, pues la prolactina va a elevarse, ¿verdad? ¿Qué otra causa existe de hiperprolactinemia? Pues el hipotiroidismo primario, que de hecho esa es la segunda causa patológica más frecuente. Y esto, ahorita voy a explicar cuál es el mecanismo, pero hipotiroidismo primario, entonces todos los pacientes deben de tener una investigación de la función tiroidea. También potencialmente puede ser causada por la insuficiencia adrenal, el síndrome varipoliquístico, la enfermedad renal crónica, la cirrosis, el embarazo psicológico, o incluso la epilepsia. Y entonces básicamente así es como funciona el eje de la prolactina. Usualmente siempre se está produciendo dopamina de tal manera que se inhibe la prolactina. Obviamente que si damos TRH, pues la prolactina va a subir. Y entonces cuando hay hipotiroidismo primario, lo que sucede es que como falta hormona de tiroides, se produce más hormona liberadora de tirotropina y entonces eso aumenta la secreción de prolactina. De igual manera, si damos medicamentos antidepresivos que inhiben a la dopamina, pues prácticamente estamos inhibiendo la inhibición de la prolactina y eso va a causar que la prolactina suba, ¿verdad? Y obviamente que si damos estrógenos, los estrógenos directamente van a producir secreción de prolactina, porque los lactotropos tienen receptores para estrógenos en ellos. Ahora, también existen las causas hipotalámicas hipofisarias. Cualquier lesión hipotalámica o tumor hipotalámico potencialmente puede causarla si logra disminuir el nivel de dopamina. Si es hipofisario, cualquier tumor que secrete prolactina, por ejemplo, el prolactinoma, que es el más común de los tumores, pero también hay tumores plurihormonales que el más común de ellos es el de prolactina con hormona de crecimiento, entonces potencialmente pueden causar la hiperprolactinemia, pero también es más común que encontremos algunos pacientes que no cumplen criterios para prolactinoma y que realmente tienen una compresión del tallo hipofisario y entonces no pasa la dopamina a través del tallo y entonces existe la hiperprolactinemia. Y aquí puede ser un tumor hipofisario no funcionante, puede ser el síndrome de silla turca vacía, puede ser hipofisitis, que es la inflamación autoinmune o de alguna otra etiología de la hipófisis o trauma craneal. Hay veces en los que en traumas craneales severos se puede incluso cortar el tallo hipofisario. Entonces cualquier lesión que ocurra en esta zona potencialmente puede dañar, puede causar hiperprolactinemia. Y bueno, ya después existen otras causas más raras que son las neurogénicas. Por ejemplo, si hay alguien que tenga cualquier lesión torácica importante que involucre los nervios, pues esos nervios intercostales al disfuncionar van a mandar una señal equivocada al cerebro en el cual pues hay succión en el pezón y eso potencialmente puede hacer que la persona produzca más prolactina. Igual si hay una lesión en la médula espinal por un ependinomoma, por deficiencia de vitamina B12 como en el TABES dorsal o literalmente en el síndrome de choque medular, pues potencialmente también hay una mala transmisión de la señal de esos nervios y entonces se puede interpretar como eso o también la simple estimulación del pezón puede ser suficiente. Y aún más raros es la secreción ectópica de prolactina donde pues sí hay tumores neuroendocrinos que lo pueden producir, el carcinoma de células renales, terátomas ováricos que tengan ese potencial, los gonadoblastomas, el linfoma no-Hotkin, el carcinoma cervicoterino, los leyomiomas o el adenocarcinoma culorectal. Esos potencialmente pueden producir prolactina por sí mismos. Muy bien. Y ahora, una cosa importante que quizás no tomamos en cuenta cuando evaluamos al paciente con hiperprolactinemia es el ensayo que se utilizó. Entonces hay unos que son inmunoradiométricos y otros de quimoluminiscencia, pero casi todos utilizan el método del sándwich para poder hacer eso. Y pues el método del sándwich es prácticamente que ustedes tienen una base de gel que tiene un anticuerpo. Ese anticuerpo va a capturar la prolactina y después se le va a agregar otro anticuerpo que tiene una señal radioactiva o de luz, ¿verdad? Para poder determinar cuánta prolactina hay en ese lugar, ¿verdad? Entonces, estos ensayos tienen un defecto importante y precisamente es el error más común del laboratorio que puede llegar a existir que se llama el efecto hook o efecto de gancho que también algunos de ustedes lo pueden conocer como efecto prozona. Prácticamente consiste en que si nosotros tomamos en cuenta que una sola prolactina debe de unirse a estos dos anticuerpos en casos en los que la prolactina está excesivamente concentrada potencialmente puede haber varias prolactinas entre los anticuerpos y entonces puede subestimar el nivel de prolactina que tiene el paciente y eso puede dar problemas al momento del diagnóstico porque uno dice bueno, quizás la prolactina no está tan alta pero resulta que finalmente sí ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer una vez que tenemos un paciente que se nos presenta que tiene prolactina elevada? Pues antes que nada hay que evitar la tentación de simplemente darle cabergolina al paciente y dejar que se vaya. Conozco muchos ginecólogos y muchos otros médicos que prácticamente parece que hay un arco reflejo en el que hay hiperprolactinemia y les dan cabergolina por un mes y luego pasan años y resulta que tenían un prolactinoma que quizás en aquel momento era un prolactinoma pequeño y ahora es un prolactinoma gigante o pueden llegar a causar muchos más estragos o sea, en dado caso de que se lleve a cabo esta conducta. Otra de las cosas que suelen hacer es dan la cabergolina un mes les toman la prolactina mientras están tomando la cabergolina sale normal pues obviamente porque están tomando cabergolina y le dicen que ya se solucionó el problema y se las quitan y entonces potencialmente esa prolactina va a subir y no lo vuelven a verificar. Entonces, definitivamente no dar cabergolina hasta que no tengan un diagnóstico causal de por qué la prolactina está elevada. ¿Sí? Y entonces estos son los pasos a seguir. Primero, tenemos que confirmar que el paciente sí tiene hiperprolactinemia y cuáles son los valores reales de prolactina que tiene el paciente. En segundo lugar, descartar que la hiperprolactinemia sea por medicamentos o por causas fisiológicas. En tercer lugar, descartar causas sistémicas y neurológicas. En el cuarto, descartar la macroprolactinemia que esto es relativamente fácil porque personas con macroprolactinemia es más difícil que vayan a tener cualquier síntoma y entonces al no tener síntomas, pues uno se guía de que muy seguramente es por macroprolactinemia. Y ya, si todo lo anterior está descartado o no se sospeche ninguno de estos, ya se puede considerar un prolactinoma o alguna otra enfermedad hipotálamo hipofisaria como tal, ¿verdad? Este prácticamente es un algoritmo en el cual que prácticamente lo resumí en la diapositiva de arriba. No me quisiera detener aquí como tal, pero si gustan tomarle una captura de pantalla para tenerlo de referencia, es un buen algoritmo para poder hacer el diagnóstico de la hiperprolactinemia y ese artículo, aunque ya está relativamente viejo, es un muy buen artículo para revisar. Ahora, prolactinoma. El prolactinoma, pues como tal, es el tumor hipofisario o el adenoma hipofisario secretor de prolactina, deriva de las células lactotropas que son PID-1 dependientes o mejor son de la estirpe de PID-1 y bueno, hay que tomar en cuenta que no se incluyen los lactotropos silentes, que los lactotropos silentes son aquellos que tiñen en la histología para prolactina, pero realmente nunca tuvieron una hiperprolactinemia importante, usualmente en un prolactinoma los niveles de prolactina van a correlacionar con su tamaño y si ustedes ven niveles abajo de 100 nanogramos por mililitro, la verdad es que es muy poco probable que esto se trate de un prolactinoma secretor, si tiene un tumor lo más probable es que verdaderamente sea un tumor no funcionante, ¿sí? En cuestión de clasificación, pues los llamamos microprolactinomas cuando miden menos de un centímetro, macroprolactinomas cuando miden más de un, bueno, un centímetro más y prolactinomas gigantes cuando miden cuatro centímetros o más y usualmente el microprolactinoma sí puede variar mucho su nivel de prolactina, pero la verdad es que abajo de 150 lo más probable es que no sea prolactinoma, que sea una denoma no funcionante, ya si está entre 150 y 200 y el tumor es pequeño y dices, bueno, no pudiera ser, ¿sí? Si está arriba de 200 nanogramos por mililitro definitivamente tiene un prolactinoma, ¿sí? En macroprolactinoma aquí es muchísimo más concordante el nivel de prolactina con el tamaño, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que usualmente los macroprolactinomas van a tener niveles de 400 nanogramos por mililitro más, también si ven un tumor no sé de 3 centímetros y tiene una prolactina de 150 pues lo más probable es que no vaya por el lado de la prolactina, lo más probable, ¿verdad? Y bueno, están los prolactinomas gigantes que miden más de 4 centímetros y que usualmente tienen prolactinas arriba de 1000 nanogramos por mililitro, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo, o sea, este, aquí tenemos un adenoma hipofisario señalado con la flecha, este, acá tenemos un macro adenoma hipofisario y acá tenemos un tumor gigante y aquí podemos ver cómo ese pequeño tumor tiene 96 nanogramos por mililitro de prolactina, yo pensaría que esa lesión con ese nivel de prolactina no es un prolactinoma, sino un adenoma no funcionante, un micro adenoma no funcionante, aquí vemos que este este macro adenoma tiene 594 nanogramos por mililitro, lo cual concuerda con el tamaño de la tumoración, entonces, puedo decir que este es un macro prolactinoma y aquí tenemos un tumor que produce más de 6000 nanogramos por mililitro de prolactina, lo cual concuerda con un tumor gigante y eso te dice que pues sí es un prolactinoma gigante. Ahora, sí, definitivamente prolactinoma es el tipo de adenoma más común, la verdad es que puede ocurrir en cualquier momento de la vida o mejor dicho se puede diagnosticar en cualquier momento de la vida, usualmente en las mujeres se encuentran como micro adenomas y esto es muy lógico porque frecuentemente cuando las mujeres empiezan con síntomas de hipogonadismo, o sea que se les retrasa la regla, pues lo que sucede es que inmediatamente van a visitar al ginecólogo para ver qué está pasando, sin embargo, los hombres frecuentemente lo que hacen es negarlo, ¿verdad? Entonces, los macro adenomas usualmente suelen ser parecidos entre ambos géneros, o sea, hombres y mujeres más o menos tienen la misma cantidad de macro adenomas y bueno, no solamente la negación del hipogonadismo, sino que sí está comprobado que los prolactinomas en hombres son más agresivos en general. La etiología, la verdad es que la gran mayoría son esporádicos, pero sí hay dos tipos de prolactinomas familiares que vale la pena recordar, uno es el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que es por mutación del gen de la menina y usualmente se asocia a hiperparatiroidismo primario y a cómores neuroendócrinos y también está la mutación de la proteína relacionada a hidrocarburos arilados que esta puede ocasionar o acromegalia o prolactinomas familiares como tal. ¿Verdad? Y pues en cuestión de clínica, pues en mujeres van a tener el síndrome de amenorrea galactorrea, el 90% va a tener amenorrea, fíjense, no es el 100%, la galactorrea no siempre está presente aunque sí está presente en 80% y frecuentemente en mujeres los síntomas compresivos son poco frecuentes. En hombres va a haber disfunción sexual, infertilidad y disminución de la líbido que pues definitivamente esto es, son síntomas de hipogonadismo por el efecto inhibitorio que tiene prolactina sobre FSH y LA pero lo más común es que se encuentren con síntomas compresivos, ¿sí? Usualmente los hombres no van a tener galactorrea pero tampoco es imposible. Y entonces el diagnóstico pues prácticamente se hace de la misma manera con la que quedamos previamente en la que pues primero tenemos que confirmar la hiperprolactinemia después descartar los medicamentos o causas fisiológicas que pudieran estarla causando después las causas sistémicas y neurológicas descartar que haya macroprolactinemia y ahora sí considerar el prolactinoma y prácticamente lo que se hace es que se hace una resonancia magnética de hipófisis y pues bueno si la verdad es que hay un microadenoma digo en algunas circunstancias se puede llegar a discutir si tratarlo o no tratarlo no todos los microprolactinomas necesitan tratamiento pero usualmente si tienen síntomas definitivamente hay que tratarlos y los macroprolactinomas usualmente siempre se tratan como les menciono los macroprolactinomas todos se tratan y los microprolactinomas pues simplemente se utilizan cuando son sintomáticos cuando hay hipogonadismo no queremos que esas personas hagan eventualmente una osteoporosis pero se puede individualizar dependiendo de las circunstancias del paciente y ahora la pregunta del millón es con qué se tratan los prolactinomas y la respuesta es tratamiento médico y esto es una discusión que frecuentemente tengo con neurocirujanos pero el tratamiento es médico al principio en todas las circunstancias no importa que el tumor sea muy grande si el principal tratamiento de elección o el tratamiento primario de elección es como se llama es médico ahora ya si después de tratamiento médico nos dimos cuenta que el prolactinoma es resistente al medicamento pues bueno podemos tratar con cirugía radiosirugía temozolomida tratamientos experimentales y ni esa secuencia como tal ¿verdad? pero esos ya son casos muchísimo más raros la gran mayoría de los pacientes va a responder bien con un medicamento ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? pues primero normalizar la prolactina segundo recuperar el eje gonadal y tercero disminuir el tamaño del tumor al menos el 50% de la lesión original si hay alguna otra deficiencia digo finalmente hay un tumor ahí y ese tumor pues potencialmente puede llegar a causar que haya deficiencias hormonales pues se tienen que tratar esas deficiencias hormonales como tal ¿ok? y entonces el tratamiento médico son con agonistas del receptor 2 de la dopamina y entonces tenemos dos que son derivados de la ergotamina que es la cabergolina que es el tratamiento de elección como tal la bromocriptina que está casi en desuso porque da muchos síntomas adversos y pues el pergolide que está fuera del mercado por los problemas de valvulopatía que causaba y pues bueno también están los no derivados de la ergotamina como la quinagolida y ahora dicen ¿pero por qué valvulopatía? pues bueno la razón es porque todos los que son derivados del ergot quiere decir que potencialmente pueden estimular el receptor somatostatinérgico 2b y eso potencialmente puede llevar a fibrosis a proliferación de fibroblastos los cuales se ven frecuentemente o más frecuentemente en el corazón y en los pulmones aunque debo de mencionar que esto es a dosis extremadamente altas en dosis de prolactinoma no hay datos que digan que esto sea un riesgo incluso si se utilizan a largo plazo ¿sí? y entonces pues si se fijan pues la ergotamina potencialmente va a estimular este receptor y potencialmente puede llegar a engrosar las válvulas cardíacas y también puede causar fibrosis pulmonar ahora ¿cuáles son las dosis? como les digo son dosis muy bajas las que se utilizan cabergolina la dosis máxima convencional es de 2mg por semana dos miligramos por semana hay estudios que para prolactinomas que son resistentes han utilizado hasta 12mg por semana usualmente si el tumor es pequeño empezamos con .5mg que así son las tabletas son de .5mg a la semana y se titula hasta que la prolactina se normalice si son macro prolactinomas sobre todo si son gigantes hay que empezar despacio porque si haces que el tumor disminuya muy rápido puedes hacer que se forme una comunicación entre la cavidad craneal y la nariz y eso es algo que no quieres que suceda entonces usualmente empezamos con la mitad de la dosis y cada mes estamos aumentando la dosis bromocriptina más o menos igual la dosis máxima convencional es de 7.5mg diarios y en microprolactinomas empieza con 1.25mg diarios macroprolactinomas con la mitad quinagolide la dosis máxima convencional es de 150 y se empieza con 25 y cada 3 días se aumenta hasta llegar a 75 y potencialmente después se titula dependiendo de los niveles de la prolactina ¿sí? y entonces aquí podemos ver un ejemplo de la literatura de la respuesta al tratamiento donde pues podemos ver aquí como este paciente tenía un prolactinoma gigante ¿sí? con unos niveles de prolactina de 122.260 microgramos por litro que esto es equivalente a nanogramos por mililitro o sea una prolactina exageradamente alta ¿sí? y aquí vemos como la tumoración redujo su tamaño ¿sí? con los niveles de prolactina ya normalizados con el tratamiento médico a largo plazo ahora este es un reporte de caso como tal pero aquí también les pongo imágenes de un paciente que tuvimos ahí en la clínica de hipófisis o que tenemos en la clínica de hipófisis que pues empezó su tratamiento en enero del 22 teniendo una prolactina de 13.402 y tenemos un tumor que digo sé que los números están muy pequeños pero este el diámetro mayor está en 4.52 ¿verdad? y fíjense cómo paulatinamente esa lesión empezó a reducir de tamaño e incluso a cambiar de intensidad o sea acá se ve ya más gris y acá se ve más blanco y fíjense cómo la prolactina va bajando digo todavía no lo tenemos en un punto digo este prolactinoma ha estado resistiendo solo por niveles de 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 prolactina la verdad es que la tumoración está bajando satisfactoriamente y por eso no hemos optado por algún otro tipo de tratamiento pero bueno con 556 nanogramos por mililitro bajó satisfactoriamente si vamos al mismo paciente desde la perspectiva sagital pues empezamos a ver nuevamente esta tumoración que en su diámetro mayor este al menos de lado tiene 4.32 centímetros con estos niveles de prolactina y fíjense cómo poco a poco esa lesión ha ido desapareciendo y ha ido cambiando de consistencia conforme este ha estado siendo tratado este paciente verdad entonces no importa que los tumores sean gigantes potencial si es un prolactinoma lo más probable es que vaya a responder a tratamiento si existen las excepciones que son como les menciono pues o sea algunos casos raros en los cuales pues sí potencialmente lo que tienes que hacer es una cirugía de hipófisis quitarle un pedazo este tumor para que haya menos volumen tumoral y después continuar con medicamentos o si es un tumor que es francamente agresivo pues ya se pueden utilizar otras terapias de tercera línea como la radioterapia o radiosirugía de cuarta línea como quimioterapias como el temoso lo mide o ya de última línea como los tratamientos experimentales pero usualmente casi invariablemente el tratamiento va a ser con agonistas dopaminar y pues prácticamente esto era lo que les quería compartir sobre todo me quería más que en detalles del tratamiento o situaciones especiales en la hiperprolactinemia y prolactinoma quería enfocarme sobre todo en el diagnóstico como tal ¿verdad? no sé si haya alguna pregunta muchísimas gracias si quieren escribir sus dudas en el chat o abrir el micrófono si no tienen preguntas yo les voy a hacer preguntas abril adelante hola doctor muchas felicidades por la ponencia yo me quedé con una duda cuando estaba hablando de los macroadenomas en porcentaje de entre hombre y mujer y cuando es más agresivo en el hombre será porque van como muy tarde a achicarse o aunque vaya el hombre muy temprano también va a ser agresivo si la verdad es que aunque los hombres vayan más temprano se ha visto que las estirpes son más agresivas y eso es porque de las mujeres que se llegan a operar y toman la pieza patológica se van a dar cuenta que los tumores hipofisarios se hacen una serie de tinciones para ver cuál es la agresividad del tumor entonces de las mujeres que se han llegado a operar porque tenían un prolactinoma agresivo contra los hombres que se operaron porque tenían un prolactinoma agresivo si tú comparas ambas histologías usualmente los hombres van a tener más marcadores de proliferación como el KI-67 usualmente van a tener un KI-67 alto o van a tener también el P-53 que es un marcador también de agresividad lo van a tener elevado y eso quiere decir que por alguna razón que la verdad es que no hay una explicación franca de por qué pero pareciera que los prolactinomas son especialmente más agresivos en hombres que en mujeres también por ejemplo en prolactinomas que son resistentes al tratamiento usualmente los hombres son más resistentes al tratamiento que las mujeres muchas gracias hola doctor buenas tardes Francisco Ortega del Hospital Metropolitano pues primero que nada muchas gracias por su ponencia me pareció muy interesante y como una duda como comentaba en la parte de los efectos adversos de los agonistas dopaminérgicos en el caso por ejemplo de la cabergolina comenta que las dosis que se utilizan en general para este tipo de trastornos no tienden a tener efectos adversos a nivel cardíaco no causan fibrosis valvular pero sería como quiera recomendable tener una imagen de base cardíaca y tomar algún seguimiento o no está estandarizado por el riesgo bajo que tienen estos pacientes si esa es una muy buena pregunta la verdad es que no se sabe o mejor dicho si se sabe que a estas dosis que estás viendo en pantalla de dos miligramos a la semana hacia abajo incluso metanálisis este se dieron cuenta que no hay ninguna alteración valvular cardíaca relevante en pacientes este que lo utilizan incluso si lo utilizan a largo plazo ahora si es posible o mejor dicho si es necesario hacer una un ecocardiograma o algún tipo de imagen cardíaca en pacientes que vayas a exceder la dosis máxima convencional por alguna razón digo también lo que es la dosis máxima convencional también se discute entre autores a nivel internacional algunos dicen que es dos miligramos algunos dicen que son tres miligramos usualmente ningún paciente que tenga de tratamiento más de tres miligramos por semana debe de de faltarle un como se llama un ecocardiograma o sea todos los pacientes con ecocardiograma perdón con dosis arriba de tres miligramos a la semana deben de tener un ecocardiograma y ahora en cuestión de efectos adversos que bueno que tocaste el punto hay varios efectos adversos de este grupo de medicamentos lo más común es que el paciente puede sentir algo de dolor de cabeza sentirse cansado sentirse mareado pero también existe un buen porcentaje entre 15 20 por ciento de los pacientes que pueden llegar a ser efectos adversos psicológicos o psiquiátricos los más comunes son que hagan depresión o que hagan trastornos en el control de impulsos sobre todo ludopatía tanto en hombres y mujeres en mujeres compras compulsivas y en hombres hipersexualidad y francamente diagnosticada de hecho cuando estaba entrenando en Estados Unidos para en esto hipófisis llegué a conocer una señora que comenzó a tomar cabergolina ella jamás había apostado en su vida empezó a tomar cabergolina y poco tiempo después se fue a un casino y se gastó 750 mil dólares en una noche y eso era porque simplemente no podía detener su impulso de continuar y eso es un efecto adverso de hecho hay un artículo muy interesante donde platican casos similares de personas que se fueron a la bancarrota en una noche por tomar cabergolina de hecho excelente doctor muchas gracias muchas gracias ¿alguna otra pregunta? creo que no pues muchísimas gracias al doctor Miguel Hinojosa muy interesante y creo que sobre todo muy útil porque la hiperprolactinemia es algo que como médicos internistas se van a enfrentar en el día a día y es una patología o al menos un hallazgo no siempre una patología pero que muy frecuentemente está sub o sobretratada entonces pues agradezco usemos muchísimo al doctor si no tienen alguna otra duda pudiéramos dar por concluida la sesión de hoy preguntas pues Muchas gracias.